¿Dónde estamos? Bueno, explicarme dónde estamos. Estamos aparentemente en uno de los barcos que utilizó al Mutsen para intentar llegar al polo norte. De lo que no tengo la menor duda es que no sólo eran valientes, sino que eran verdaderos héroes, porque lanzarse con este barquito, que ni siquiera tiene una popa un poco más dura para los cielos y demás, es realmente más que una aventura.